Saludos mi gente, desde Caracas, Venezuela, la cuna del libertador Simón Bolívar. Aquí nos encontramos, bueno, con su permiso, la respectiva protección del tapabocas, porque el COVID anda algo fuerte. Permiso por aquí. Bueno mi gente, aquí, bueno, trabajando como siempre para difundir el conocimiento, aprendiendo y difundiendo. Esa es nuestra misión de vida, llevar este conocimiento a los demás, aportar tutoriales, como ustedes pueden ver, aquí hemos hecho ya bastante tutoriales, además de otros videos explicativos, donde hay más de 300 videos. Si a ustedes se suscribió al canal, aquí abajo está un rojo y dice suscribirse, por favor suscríbase, vamos a difundir el canal, el conocimiento. Bueno mi gente, hoy vamos a hablar de Zunacrip, ¿qué es Zunacrip? Es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos de Venezuela, así señores. Bueno, saludo a su personal y al Superintendente José Luis Ramírez, un gran amigo y bueno, lleva adelante a la Zunacrip. ¿Cuál es el papel de la Superintendencia en la nueva economía venezolana? La Zunacrip es un ente autónomo, de regulatorio y supervisor de todas las actividades inherentes y actividades de desarrollo del sistema integral de criptoactivo, en concordancia con el plan de la patria, con un gobierno digital revolucionario basado en la tecnología blockchain. Ah, ¿qué tal? Bueno, vamos a visitar su página mi gente, como pueden verla, aquí la estamos mostrando, pendiente que la página sea la oficial, aquí arriba, Zunacrip.gov.be, esta es nuestra página oficial, y aquí vemos que por un lado pueden ver el valor del petro, el valor oficial, 133 millones a esta hora, 206.225,94, 56,36 dólares, 47 euros, y 369 yuanes y 4.265 rublos. ¿Sí? Y aquí viene información, bueno, ustedes pueden visitar quiénes son, el organigrama, la conformación, dónde queda la sede, allá en la neorganeta, los diferentes servicios como el RICET, la Petroat, Petropago, ECHEN, Petrocalculadora, remesas patria, información de interés sobre el petro, el marco legal, la casa de intercambio, regulación contable, la minería digital, promoción y desarrollo, y es la sección de noticias con un blog petro. Podemos revisar la página más abajo, aquí está, bueno, el papel que le informaba la Zunacrip, superintendencia que, bueno, ya en unos tres años y medio aproximadamente ha llevado el petro poco a poco, pero con pasos seguros. Hoy podemos ver nosotros el repunte del petro constante, su precio ya casi igualándose al valor primario, el llamado precio secundario, ya está sobre los 97 millones, la diferencia es poca, debe llegar pronto al valor. Y en Plataforma Patria está sobre los 40 dólares, 41 a esta hora, en este momento, y 56 dólares en la página oficial, o sea que ya va acercándose mucho. Vamos a revisar por aquí las diferentes informaciones que contiene, aquí, Bex Exchange, es una plataforma digital, este es el complemento de la Petro App, sus petros que están en la Petro App, usted lo puede intercambiar en la Bex, Bex Exchange, es lo mismo, entra con su mismo usuario y contraseña, y ahí usted puede comprar y vender petro, también puede comprar bitcoin, entonces, hay tutoriales que tenemos en el canal, cómo usar la plataforma Bex. Por aquí tenemos al lado el RICET, que es el Sistema de Registro Integral de Servicios Criptoactivos, todos los que vamos a trabajar con criptomonedas, minería digital, todos debemos inscribirlo en el RICET, ese es como nuestro RIC para los pagos impuestos, entonces los que trabajamos con criptomonedas debemos estar registrados aquí en el RICET, es importante, en Venezuela la minería digital, por ejemplo, es legal, pagar con criptomonedas es legal, y debemos cumplir todas las normativas, esto es muy importante que lo hagamos, aquí tenemos la PetroA, como ya sabemos, esta es la plataforma principal, la billetera principal del Petro, donde usted puede guardar sus criptomonedas, y enviar, recibir, y el Petropago, que es una aplicación en el dispositivo móvil, o página web, para usted hacer pago y transferencia, en nuestro criptoactivo. Remesas Patri, muy importante, también tenemos un tutorial, vamos a hacer un tutorial nuevo, actualizado, Remesas Patri, sirve para usted enviar, desde el exterior, y de la misma Venezuela, enviar criptomonedas, Bitcoin, y Litecoin, preferiblemente Litecoin, perdón, LTC, porque la comisión es más baja, que la de, ¿cómo se llama?, de Bitcoin, en este momento, entonces usted puede enviar, remesas, por ahí, importante, copiar el hash, vamos a hacer tutorial, y revise, que aquí hay uno también, para hacer el envío, y va a seleccionar, que tipo de moneda, le va a caer, dentro del monedero, de la plataforma Patria, Remesas Patri, se conecta, con plataforma Patria, y le pueden caer, en Petro, Bolívar, Bitcoin, o Litecoin, muy funcional, y por aquí tenemos, la Petro Calculadora, que la puede descargar, de, Google Play, para el dispositivo Android, o en la página web, también está, la Petro Calculadora, que es muy útil, mi gente, bueno, estas son las principales opciones, que tiene aquí, la, la página de la Sunacri, y bueno, tiene su sección de noticias, donde el Presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, ha aprobado recursos, para la alcaldía, Gobernación, el Poder Popular, en Petro, y también para los planes, de construcción de vivienda, un jacatón que se realizó, el Banco Venezuela, que está basando mucho, como plataforma tecnológica, y bueno, aquí sale también una noticia, que dice que Sunacri activa, nueva actualización de seguridad, en su plataforma, para evitar fraude electrónicos, Mosca, hay muchas estafas, con el Petro, gente estafando, y este, ahora con esta seguridad, a usted le va a llegar, a su correo, un código, al correo, que usted tiene registrado, en la Petroac, y con ese código, va a ingresar, porque han existido muchas estafas, entonces, hay que tener, mucha prevención, mi gente, aquí tenemos la página Sunacri, luego haremos, este, unos tutoriales, una revisión específica, de cada una, de estas secciones, que hemos mostrado, en el día de hoy, bueno, muy agradecido, con los amigos de Sunacri, siempre, consecuente, con este canal, y siempre a la orden, y nosotros, también respaldando a nuestro Petro, y un respaldo total, a nuestro amigo, José Luis Ramírez, superintendente, de Sunacri, pero seguimos avanzando, con el Petro, mi gente pendiente, en las redes sociales, en las redes sociales, están aquí, y recuerden suscribirse al canal, dejen sus opiniones, su pregunta, que le pareció la información, en el día de hoy, bueno, nos vemos, mi gente, nos vemos, se le quiere mucho, un saludo,